Una bocanada de aire fresco. 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 Y los perros también. ¿Dónde te has metido? Los perros están en el coche. Los he recogido del aeropuerto como habíamos quedado. Es igual. Llámame cuando escuches el mensaje, ¿vale? No, lo siento. No, lo siento. Sí, estoy yo sola. ¿Y han llegado los bomberos? ¡Oh, madre mía! La llamaré después sin gracias. Oh, no, esa era mi comida. Sopa de patatas con panceta ahumada. Ya, pues ahora es sopa ahumada con panceta quemada. Oh, así que aún no ha tenido éxito con su búsqueda. No. Y si le soy sincera, me honra que haya depositado tanta confianza en mí, pero no logro decidirme sobre mi propia jefa. Pues yo ya he hecho mi elección. Vaya, debería haberme tenido un poco en cuenta para la decisión. No me lo diga. Tengo una corazonada. Seguro que es esta. La del pelo rizo con gafas de pasta que le cayó también. Si fuera una niña y viniera esta asistenta a mi casa, huiría enseguida gritando. Con esta también. Tiene pinta de antipática. Esta de mala, esta parece muy fría. No, no me gustan. Le aseguro que su nueva jefa es amable y competente. Espero que Dios le oiga. ¿Y sabe una cosa? Está ahí fuera ahora mismo. ¿Me permite que se la presente? No hay nadie. Mano a mano, asistente rurales, dirección Katia Baumann. ¿Cómo que dirección Katia? No hay nadie más apropiado para el puesto. Usted lleva dirigiendo el negocio sola desde hace casi dos meses. Le sugiero que se busque su propio equipo y así en el futuro será su becaria la que cocinará la sopa con panceta ahumada. Pero yo... Lo sé. Sé que ha pensado más de una vez en irse de Frulin. Y... Y si necesita tiempo para pensárselo... Quiero decir, no, no necesito pensármelo. Sí. Estoy muy contenta. El contrato tendrá una duración de dos años. Discúlpeme. Es igual como si es de diez años. Estaba pensando en irme a la ciudad, pero... Ahora ya sé que este es mi sitio. La felicito. Gracias. Mi propio centro. Oh, disculpe. Puede que sea una posible cocinera de sopa. No, no. Es del hospital. Supongo que hoy solo puede ser una buena noticia. Mucha suerte. Sí, diga. Sí, en diez minutos estoy ahí. Es viuda. Pasa todo el año sin que sepamos nada de ella, pero el 5 de julio siempre aparece por aquí con alguna lesión y pide que contactemos con su hijo. ¿Y por qué el 5 de julio? Es la víspera de su cumpleaños. ¿Dónde está su hijo? Nadie lo sabe. Pero este año es diferente. Este año se ha hecho daño de verdad. Se ha caído de la escalera. Está ahí. Es el brazo derecho. Tiene una granja, pero no se deja ayudar bajo ningún concepto porque supuestamente su hijo va a venir. Vale. Voy a recoger las placas. De acuerdo. Hola, soy la... Sí, ya le he dicho a la doctora que no necesito la ayuda de ningún asistente rural. Al menos espérese primero a ver las placas. ¿Quiere que le traiga un café o algo? ¿Le parece que he venido a tomar café? De lo que tiene pinta es de que le duele algo. Mi hijo no tardará en llegar y él se encargará absolutamente de todo. Bien, pues hasta que llegue yo cuidaré de sus animales. Usted no va a ir a mi casa. ¿Y quién se encargará de la granja si usted se tiene que quedar aquí? No pienso... Aquí están las placas. Tiene fracturada la cabeza del radio. Una lesión habitual en el codo. No voy a quedarme aquí. Tenemos que tratarla, señora Sindelfinger. ¿Ha llamado ya mi hijo? Iré a su casa y echaré un vistazo. Y usted se queda aquí conmigo y le inmovilizaré el brazo. Encárguese solo de los animales. No quiero que ordene nada. Usted es la que manda. Y si viene mi hija... Tranquila, se lo haré saber, prometido. ¡Gracias! 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 En memoria de Anton Sindelfinger. 1 de julio de 2013. Phuket. Tormenta. Soleado. ¡Gracias! 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 Volviendo a la gente con permiso de Rци. este de un error! Pues alguien me ha guiado hasta la 1... Sí. Bueno, al no tener puesto el número, resulta un poco confuso. Esta es la 1, la de ahí, enfrenta la 2, que está vacía. Ahora estoy un poco confuso. Yo también. Karina. Katia, hola. ¿Es usted de Berlín? Sí. ¿Va con frecuencia? No, no, yo no. Por desgracia, la última vez que fui tenía... Ya hace una eternidad. Tengo una clínica dental en Charlotte, así que si alguna vez... Está en la capital y le empiezan a doler las muelas, sería un placer. Le haría un café encantada, pero por desgracia, esta no es mi casa. ¿Es el ama de llaves? No, no, soy una especie de... asistente social. Sí, es mi primer día. El mío también, solo vengo a ayudar con la mudanza. ¿Ella también es de Berlín? No, de Brandenburgo. ¿De verdad? Sí, es un regalo para Hafize, para la casa nueva. Las gallinas blancas son símbolo de suerte. No me lo puedo creer. ¿Lo ve? ¿El punto negro que tiene en la cabeza? Sí. Qué cosa tan curiosa. Hay una leyenda del sureste de Turquía que dice que si un hombre y una mujer ven juntos una gallina blanca que tiene un punto negro en la cabeza... ¿Entonces se pone una nube negra delante del sol? ¿O llueve dinero? ¿O la gallina se transforma, eh? Sí, es una larga historia. ¿Y cuánto tiempo tiene para contarla? Tan solo tres días. Debo volver al trabajo. ¡Ey! ¡Que te has equivocado! Esta es nuestra casa, vivimos aquí. ¡Lo sé! ¡Pero dónde estabais! ¡Vamos! ¡Hay que ponerse a trabajar! ¡O es que quieres escaquearte! Esta noche sí que me gustaría. ¿Cenaría conmigo? Me interesan mucho las gallinas blancas con un punto negro en la cabeza. ¡Ah, genial! El sitio sugíralo a usted. Soy nuevo en Fruling. Calle Misbacher número 5. ¿Es un buen restaurante? No, es donde vivo. Venga a recogerme y pensaré un buen sitio para ir a cenar. Bien. A las siete. ¿Siete y media? Siete y media. Hasta luego. ¡Hermanita! Te voy llevando esto, ¿vale? Daos prisa. Esta gallina es para ti. Verás cómo os trae buena suerte. Ah, gracias. No tenías que molestar. Hola, Chef. A ver que os ayudo, perezosos. Todo bien. No, coge esta. Ahí está. Eso es. Dame eso. Vamos a reclamar. Preciosa. ¿A qué es bonita? No, no, no. Ayúdame. Vamos a reclamar. Vamos a reclamar. Vamos a reclamar. No, no, no. No. No, no. Vamos a reclamar. No, siempre me cuesta 9.80. No pienso darle más. Le recomiendo que revise el taxímetro. ¿Qué está haciendo usted aquí? Le dejé bien claro que no quería que hiciese nada. Espero que no haya hecho nada dentro de la casa. Se lo dije claramente. Que lo dejase todo como estaba. ¿Y qué fue lo que me contestó? ¡Usted es la que manda! Sí, pero... es que pensé que no estaría a gusto aquí con lo sucio que estaba todo. A la vista está que necesita ayuda. Sí, pero no necesito la suya. Le pido disculpas si entendí algo mal. Mire lo que ha hecho. Lo ha estropeado todo. ¿Me lo va a explicar? Márchese. ¿Quiere que vuelva mañana? ¡No! ¿Cómo va a encargarse de todo esto con el brazo así? No podrá darles de comer a los animales. Eso lo hará Tony. ¿Han hablado? Bien, esto es lo que haremos. En cuanto venga él, yo me voy. Tal vez los nuevos vecinos puedan ayudarla. ¿De qué vecinos me habla? Hoy se ha mudado una familia a la casa de al lado. ¿No sabía nada? Gracias. Creía que era solo un rumor. Un rumor agradable. Muy amables. ¿No decía que se marchaba ya? Eso lo ha dicho usted. Hasta mañana. Venga, Sophie. ¿No podríamos hablarlo tranquilamente cinco minutos, por favor? Mark, ¿qué quieres que haga con los perros? ¿Por qué no los puedo meter en el estado? No veo dónde está el problema. ¿No ves dónde está el problema? Sophie, ha sido un error que te vinieras a vivir aquí. ¿Qué está pasando aquí? Han detenido a Sam. ¿Qué? Sí, y ahora no sé qué hacer con ellos. ¿Lo han arrestado solo por recoger los perros de Grecia? Y no te importa lo que nos pase. Claro que me interesa nuestra relación. No he recogido yo a los perros en el aeropuerto. Sam había ido a comprar un cuadro de un paisaje nevado. Para unos clientes interesados en la nieve. Ya sabes a qué me refiero. No, ni siquiera lo sé. ¿Qué tipo de paisaje? Mamá, nieve. Mierda. Sí, al principio pensé, los hombres y la puntualidad. Kiki, olvídate, pero luego me llamó desde la cárcel. ¿Quién está en la cárcel? Tú muy pronto, como no me des mi bolso. Sophie, venga, no quiero que te vayas. Yo sí. Por favor. Sophie, vamos. Sophie, venga. Kiki, aquí no hay ninguna manta vieja para los perros. ¿Has mirado encima del armario? Hola, Matze. Hola, señora Baumba. Matze y yo nos hemos encontrado por casualidad y me está ayudando. Ah, bien. Genial, a todos nos vendrá bien un trago. Me han ascendido en el trabajo. Bien. Me lo sujetas un momento. Matze, ¿aún no la has encontrado? Hola. Hola. Me llamo Yasemin y soy su nueva vecina. Mis padres, mis hermanos y yo queríamos presentarnos con unas especialidades turcas. Esto es baklava. Es muy dulce, pero está buenísimo, con pistachos. Yo no como esas cosas. No pasa nada, solo queríamos ser amables. Si necesita algo, díganoslo. Estaremos encantados de ayudarla. Mi madre le manda saludos. Ya, pues vaya y dígale a su madre que lo que quiero es tranquilidad. Si no, llamaré a la policía. Mamá, ¿te has ahogado? Cariño, estoy de maravilla. Mamá, necesito entrar. Me apestan las manos a San Bernardo. Ah, es un olor horrible. Marca ha abierto el champán. Pues que lo disfrutéis. Yo no bebo, gracias. Tengo que conducir. Ni siquiera están castrados. Y hay un montón de hembras por aquí. Pero se pueden quedar aún así, ¿no? Sí, claro que pueden quedarse. Pero antes, castración masiva. Sí, yo también me imaginaba esta tarde de otra forma. Seguramente ellos se imaginaban también Alemania de otra forma. ¿Se acabó el sol y se acabó la diversión? Hay más cosas, Kiki. La vida no es solo diversión. Me gustaría saber qué haría si te rescatan unos tipos y como recompensa van y te los cortan. Castración masiva. Ya, ¿y qué quieres que haga? ¿Que cierre mi consulta por culpa de tus perros griegos en celo? Podría llevármelos a mi casa. ¿Tú? ¿Tú? Sí, en nuestra granja. Ahí está lo suficiente. Si no encuentran un hogar, allí estarán a salvo. ¿Te lo has pensado bien? Sí, sí. Gracias, Matzi. ¿Lo habéis oído? Podéis seguir siendo machos. A Mark no le gusta la competencia. Despacio. Despacio. Alto, alto. Alto, parad. Cuidado. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Hola. Hola. Este. 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 Podrías haber llevado los perros a casa de Sam. ¿Y qué iban a hacer allí? ¿Llamar por teléfono para que les llevasen pienso a domicilio? Oye, ¿tú también vives allí? Sam me ha mentido. Además tiene problemas con las drogas. Voy a vivir aquí otra vez. ¿Aquí? Sí. Vale, así que... ¿Vuelves a empezar? ¿Dónde está tu madre? Ni idea. Lleva toda la tarde metida en la bañera y no hay quien la saque de ahí. Creo que voy a ver cómo va. Sí, mejor. Mamá, me parece que lo que haces es un poco de mal gusto. ¿Tú crees? Te entiendo, pero Sophie se ha ido hace solo una hora. Mark va a pensar que estás mal de la cabeza si bajas así de arreglada. ¿Crees que me he visto así por Mark? Pero Kiki, ¿qué te has pensado? Voy a salir a cenar. ¿Con un hombre? Sí, salgo a cenar con un hombre de verdad. ¿Y dónde lo has conocido? Es dentista. ¿Ha sido el dentista hoy? No, es dentista en Berlín. Eso lo explica todo. Aparta, quiero verme en el espejo. Ya, ¿y entonces? Pues tendréis que beberos el champán, Signy. Sí. Sophie, soy yo. Por favor, llámame. Podríamos hablar como personas normales, aunque sea veterinario, ¿vale? Adiós. ¿Y bien? No va a venir. ¿Ese es Matze? No, es un dentista. ¿Quién necesita ahora un dentista? Mamá. ¿Le duelen las muelas? Es más bien algo privado. ¿Qué pasa? Hola. Siete y media en punto y en la casa correcta. Deme diez segundos, bajo enseguida. Claro. Parece un tío bastante presumido. Pero si apenas se le ve desde aquí. Pues veo lo suficiente. Pero, en fin, tu madre sabrá lo que hace. Es una persona libre. Como yo, ahora. Y yo, por la libertad. Sí. Eso es. Para ir al Altenvirte es la segunda a la izquierda. Y si vamos a Giovanni es la siguiente a la derecha. Yo he descubierto un restaurante nuevo. ¿Aquí? Sí. Vale. No iré. En fin, confío en que no seré el próximo caso sin resolver que salgan las noticias. Solo un minuto, ¿vale? Vale. ¿Preparada? Ahora. Vaya, qué bonito. Obra de mi hermana. La he sobornado. O lo que es lo mismo, tengo que arreglarle gratis la boca a mi familia durante la próxima década. Muy bien. El restaurante ha abierto sus puertas. Gracias. ¿Y todo esto qué es? Son los entrantes. Y esto de aquí es algo muy especial. Es el hummus al estilo turco de Hafize. Es una receta muy antigua de mi tatara, tatara, tatara abuela. Vaya, sí que se ha esforzado mucho. Sí. Venga. Me culpo a mí mismo por no haber venido antes a Fruling. Mejor dicho, porque no se hubiera mudado mi familia antes aquí. Salud. Estuve casado 19 años. Y jamás llegué a pensar que algo pudiera separarnos. Hicimos muchos esfuerzos por permanecer unidos, pero por desgracia no lo conseguimos. Y al fin llegó un día en el que sentados uno frente al otro, nos preguntamos... ¿Qué nos mantenía juntos? ¿Son solo los niños? ¿Es la costumbre? La vida es demasiado corta para ser infelices. Yo estuve casada 18 años. Tampoco lo logramos. Sí. No hay nada que sea eterno. Los matrimonios se acaban. Los hijos se hacen adultos. ¿Y de pronto vas a una boda y te sientan en la mesa de los niños o con los viudos? En las familias turcas eso sería imposible. Allí se casan continuamente. En Votrop, en Estambul, en Ankara, en Dusseldorf, en Hamburgo. Ni siquiera sabía que todos aquellos eran parientes míos. Pero es maravilloso tener una familia tan grande. Yo solo tengo una hija y es suficiente. Sí, pero también es bonito poder compartirlo todo con alguien. Eso es verdad. No. Música Ha sido una velada estupenda Espero que lo repitamos Me queda mucho por saber sobre las gallinas negras Las gallinas blancas Con puntos negros Exacto Buenas noches Buenas noches Hola Hola ¿Despierto aún? Sí No podía dormirme ¿Por Sophie? Música Así que os habéis separado de verdad Está intentando arreglar el tema de las clases Para poder volverse pronto a Leipzig Y mientras se quedará en casa de una compañera Lo siento mucho Ya No querrás escuchar lo que pienso del amor, ¿no? Que descanses Tú también Buenos días Buenos días ¿Señora Sindelfinger? Hola No se le ha perdido nada aquí Ocúpese solo de los animales Quería desearle feliz cumpleaños ¿Cómo sabe que es hoy mi cumpleaños? Si me abre la puerta, se lo digo Vale Pues entonces no me lo diga Tengo una pequeña sorpresa para usted Se la dejo en la puerta ¿Qué pasa? ¡Que tengas un feliz cumpleaños! Sí, sí. Buenos días. ¿Podemos hablar un momento? Vaya, pensaba que era una de las turcas, como también tiene el pelo oscuro. Hola, señora Baumann. ¿Qué se le ha perdido por aquí? Ayudo a la señora Sindelfinger. Pero si no deja que la ayude nadie. ¿Sabe usted qué es lo que pasa? Sí. Todos los años, por su cumpleaños, se vuelve loca. Pone la granja patas arriba y espera que vuelva su hijo. ¿Y dónde está? Tengo entendido que emigró a otro país. Hace unos años hubo una gran discusión aquí. Toda la familia del marido de María vivía en la parte de arriba de la casa. Y la relación entre ellos era maravillosa. Las fiestas que se celebraban aquí eran sonadas. Es difícil imaginarlo. Sí, pero luego el marido de María murió y entonces empezó la pelea por la herencia. Solo quedaron María y su hijo. Nadie más. Y en algún momento, todo estalló. ¿Sabe por casualidad a dónde emigró el hijo? Ni idea. Gracias. Sí. Dígame, ¿qué es lo que le ha dado? ¿Una infusión de hipérico o un buen chupito de hierbas? ¿Yo? Es que lo normal es que eche a ladridos a quien se acerque a la casa a menos de 20 metros. Tranquilo, ya le ladro yo también. Que tenga un buen día. ¿Se puede saber de qué estaban hablando? ¿Qué es lo que le ha contado? Primero deje que la felicite por su cumpleaños. Olvídese ya de mi maldito cumpleaños. Me ha dicho que su hijo emigró a otro país. ¿Ah, sí? Ese no tiene ni idea. ¿Está en Tailandia? ¿Ha husmeado en mis cosas? No, no he husmeado. Cuando arreglaba la casa, vi algo. Tendría que estar ciega para no verlo. Váyase ya al establo de una vez y déjeme en paz. Por favor, ¡por favor, váyase! ¿Son sus nuevos vecinos? ¿Ya los ha conocido? Por mí pueden quedarse todos sus regalitos de bienvenida. Por favor, váyase. ¡Vámonos! 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 Señora Sindelfín. No puedo dormir por las noches. Son muy fuertes. Si toma muchas, puede que no se despierte. A usted no le importa. Pero tiene demasiadas cajas aquí. Vale, ya me voy. Está bien. Si me das un número de teléfono, llamo a su hijo. No tengo ningún número. Pues déme su dirección. Usted no tiene ni idea. Pues entonces cuéntemelo, por favor. Iré a ver a su hijo y hablaré con él. Ellos no querrán escucharla. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué? ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son ellos? Aunque me vaya a matar, he visto la foto de su hijo. ¿Ella es su esposa? ¿No le cae bien o es que se pelearon? ¿Ha desordenado toda la casa para que su hijo vea que usted sola no se las arregla bien? ¿Quería conseguir que su hijo se sintiese culpable? Venga, hable conmigo, señora Sindelfinger, por favor. Venga, dígame algo para que sepa que va todo bien ahí dentro. Tony decidió quedarse con ella y no conmigo. ¡Eso es todo! Te agradezco mucho que hayas venido. Ya, he pensado que deberíamos despedirnos de forma civilizada. ¿Podemos pasear por las montañas durante horas hasta que nos tengamos que decir adiós? Mark, para mí esto tampoco es fácil. Todas las mañanas me miro al espejo y pienso, madre mía, Sophie, pero qué idiota eres. Algo está fallando. Yo no he pensado nunca que fueras una idiota. ¿Cuánto tiempo hace que nos conocemos? ¿23, 24 años? Bueno, sí, quizá nos hayamos enfadado un par de veces, pero ese no es motivo para romper una relación. Si supiera que mañana voy a volver a ver a la antigua Sophie sonriente, me quedaría sin duda. ¿Por qué no te quedas? Al principio pensaba, eh, Sophie, ¿estás loca o qué te pasa? ¡Olvídalo! Son todo imaginaciones tuyas, no eres la número dos. ¿Qué no eres la número dos? Pensaba que solo la veías como una buena amiga. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que tengo una relación contigo y que por las noches sueño con Katia? ¿He dicho yo su nombre mientras dormía? No. ¿Entonces qué he hecho, Mark? Nada. ¿Y cómo estás tan segura de que Katia es para mí la número uno? Mark, he visto constantemente cómo intentabas olvidarla, pero no has sido capaz. Es como un virus del que no te puedes deshacer. Soy consciente de que te lo he dicho pocas veces, pero pensaba que tú lo sentías tan bien. Mark, ¿sabes cuál es el problema? Te creo de veras cuando me dices que me quieres una y otra vez. Porque en realidad deseas quererme. Pero no lo haces, porque no puedes. Y yo ya no puedo vivir con vosotros bajo el mismo techo. No es posible, no puedo. Le pido que se vaya a otro sitio. Me gustaría que siguiésemos siendo amigos. Y si vienes a Leipzig, llámame, ¿vale? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Y si vienes a Leipzig! ¡Ol no! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Ya se lo he dicho yo a mi mujer. Está para que la encierren. ¿Se refiere a un manicomio? Sí, en estos momentos está un poco trastornada. Pero es su cumpleaños y su hijo no está. Ya, ¿y tenemos que llorar por ella? ¡Hola! Estaba pensando cómo me suena esa voz. ¡Hola! 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 No importa. Hola, ¿qué tal? Parece que ya os conocéis, ¿no? Es Katia. ¡Ah, es Katia! ¿Es de la que nos hablabas anoche? Así que esta es Katia. Es Katia, Katia. Ali. Soy su cuñado. Encantada. Yasemin, su sobrina. Hola. ¿Eh? ¿No ibais a descargar un par de cajas arriba? Sí, íbamos a descargar las cajas de arriba. Sí, pero ya he descargado todo. No te enteras. Nos hemos olvidado. Vamos. ¿Qué? No nos hemos olvidado nada. ¿Y las manzanas? Yo me encargo. Se encarga él. En fin, esta es mi familia. ¡Qué familia tan divertida! ¿Y sabe qué? Con su familia vamos a hacer una fiesta esta noche. Me encantaría esa fiesta, pero primero tengo que... Yo le ayudo. No, no. Yo lo hago. Coja. Gracias. Pero necesito su ayuda. ¿Qué puedo hacer por usted? La mujer de enfrente tiene muchos somníferos en la cocina. Hoy es su cumpleaños, pero no lo va a celebrar. Puede que no quiera celebrarlo con nadie excepto con su hijo, pero él no está. Es muy posible que se hayan peleado. ¿Y tengo que ir a buscarla? No, eso lo hago yo. Usted ayúdame a organizar la fiesta. Vaya a comprar salchichas, carne para barbacoa y bebida. Todo lo necesario. ¿Para una fiesta de cumpleaños? Me gustaría que recordase los viejos tiempos en los que las dos granjas estaban muy unidas. ¿Pero no ha dicho que la señora no quería celebraciones? Quien no está para fiestas, necesita una fiesta. Sí. Cuando usted vuelva, encontrará todo esto lleno de globos de colores. ¿Me lo promete? ¿Y me haría otro favor? ¿Podría echarle un ojo? No quiero que haga ninguna tontería. Sí, pero soy dentista, no psicólogo. Cierto. Pero usted es mi salvador. Será un placer. Gracias de nuevo. ¡Padre! ¿Tiene un momento? Hola. Hola. He estado hace un momento en su centro, pero allí no había nadie. ¿Conoce a María Sindelfinger? ¿Es su nueva colaboradora? No, no. En realidad estoy buscando a su hijo. Debe de vivir por aquí con su mujer. Sindelfinger. No me suena de nada el nombre. Pero mi ama de llaves trabaja desde hace mucho tiempo en la parroquia. Conoce a todo el mundo. Un momento. Como si no tuviera ya trabajo. Y además a mí que me importa esa abuela pirada. Mi hermano se ha enamorado. Y tenemos que pagar nosotros el pato. Genial. Por cierto, ¿dónde están los cubiertos? El tío Cham los guardó ayer en la cocina, creo. A ver, ¿qué pasa ahora? Perdón, solo quería preguntarle si por casualidad tiene salsa de tomate. No puedo ayudarle. ¡Lárguese de una vez! ¿Y yogur tiene? Mejor si es natural, para añadirle a las salsas. Es que esta noche damos una fiesta, ¿sabe? Como hagan mucho ruido. ¡Llamo a la policía! ¡Llamo a la policía! Un momento. Hola. Hola. Buenos días. Buenos días. Disculpe que me presente así, pero la señora Phillip me ha dicho que ahora vivía en Rosenheim. Es que no sé a qué señora Phillip se refiere. La señora Phillip, que trabaja en la parroquia. Acabo de conducir 40 minutos desde Frulin. Espero que no haya sido en balde. ¿Vienes desde Frulin? ¿Podemos hablar un momento? La he visto en una foto. Salía junto a Tony Sindelfinger. ¿Por qué está haciendo esto? Ahora que ya lo había zanjado todo. ¿Eso significa que ya no está con él? Perdón, lo siento. No tenía la menor idea. No. Perdóneme a mí. Por favor, siéntese. ¿Qué es lo que quería saber? Estoy ayudando a la madre de Tony. Y bueno, como... como echa tanto de menos a su hijo, quería ver si era posible que él fuese a visitarla algún día. ¿Que fuese a visitarla algún día? Ajá. Tony murió. ¿Murió? Sí. Su madre también lo sabe. Pero no quiere aceptarlo. Mire... Tony y yo salíamos juntos desde el colegio. y yo pasaba mucho tiempo con ellos en la granja. Eran una gran familia. Y queríamos casarnos. Luego murió su padre. Fue como si... se derrumbara el pilar de la familia. Todos empezaron a discutir. María no paraba de entrometerse en nuestra relación. Y yo simplemente ya no pude soportarlo. ¿Y entonces puso fin... a esa relación? Sí. Luego él se fue a pasar las Navidades a Tailandia. Me llamó por teléfono... y me contó que había dejado de hablarse con María. Yo le dije algo así como... que si no era demasiado duro dejar a alguien solo junto al árbol de Navidad. Él me dijo... más duro es haberte perdido. ¿Y Tony... se... se quitó la vida? Fue en las Navidades de 2004. Claro, el tsunami. Sí. ¡Vaya! Os habéis ganado las revisiones dentales de por vida. Nunca hemos tenido que pagar nada, Tiochem. Pues es verdad. Y dale, que no consigo hacer las brasas. Espero que Katrin valga la pena. Se llama Katia, no Katrin. Deberías aprenderte su nombre ya. Va a ser... tu futura tía, ¿sabes? Pero, hombre, ¿a quién se le ocurre poner la mano encima del fiel? Hola. Ahora voy. Vale. Dios, yo también soy tan patética cuando me enamoro. Yo no soy patético. Eres muy patético. Eres muy patético. Que no soy patético. Eres patético. ¡Calla! Vale, soy pacético. Ayúdame. ¡Uy! ¡Qué rico el corderito! Estoy preocupada por usted. ¿Por qué estoy aquí sentada a oscuras? Le he organizado una pequeña fiesta, por su cumpleaños. No iré a ningún sitio. Es justo aquí fuera. Todos han colaborado. Debería ver lo bonito que lo han puesto todo. No pienso salir. Pues sería una pena. No he pedido ninguna fiesta. ¿Estás segura? Las pastillas están en la basura. No se preocupe. No haré ninguna locura. Muy bien. Le guardaremos algo de comida. Por si viene. El cordero está listo. Estupendo. ¿Dónde está el cuchillo? Aquí. ¿El cuchillo? Aquí lo tienes. Qué buena pinta tiene. Me lo voy a comer todo yo. Por desgracia, falta la protagonista. Sí. Cómo huele. Y me temo que no va a venir. Sí, huele de maravilla. Eso es. Es así, ¿no? Sí, todo tiene hambre. ¿Ha averiguado algo sobre su hijo? Yo también. Está muerto. No vayas a pensar. Falta poco, ¿no? Sí. Ella lo sabe. Pero no quiere aceptarlo. Venga, acercaos todos. Acercaos. Vamos a empezar. Bueno. A comer. Quería pedirte una cosa más. ¡Gracias por ver el video! ¡Felicidades! ¡Y que te curan! ¡Muchas más! ¡Felicidades! Nada. Cualquiera se derretiría con esto. Quizás salga al oler el exquisito cordero. Tengo hambre. Bueno, lo hemos intentado. No se puede obligar a nadie. ¡Vamos a comer! Vamos, chicos. A seguir con lo que estábamos. Sí, vamos. Tira. ¿Te acuerdas, cariño? Siempre hemos soñado con tener una granja así. ¿Verdad? Eso lo sabemos todos. Llevas diciéndolo desde que te conozco. Quiero vivir igual que mi familia en Turquía, como antes. Yo era muy jovencito cuando llegué a Berlín. No sabía ni una palabra del idioma. Lo aprendí todo yo solo, en la calle. Le felicito. Papá tenía la frutería más grande de todo Kreuzberg. Y fue así como conquistó a mamá. No. Fueron sus tomates. Mi hermana no paraba de hablar de ti. Sí. Como hacen todos los enamorados, ¿no? Se pasan hablando noche y día del otro. No. Luego vi en el periódico que se vendía esta granja. Sí. Y ahora quiere cultivar aquí su propia verdura y fruta ecológica. Eso haré. Ya lo veréis muy pronto. ¿Y a qué espera? Cuando te compres una casa, no te fijes en la casa, sino en los vecinos. ¡Shh! Por lo menos no ha llamado a los de azul. Los verdes, Yasemin. ¿Cuándo te lo vas a aprender? ¿Ha oído hablar alguna vez de Narredín, Josha? Seguro que no, ¿verdad? ¿La historia de la gallina blanca con el punto negro en la cabeza es también suya? ¿Una gallina con un punto negro? ¿Como la que le has regalado a mamá? ¿Eso también es una historieta? Es más bien algo privado. Bueno, Narredín Josha es un religioso muy popular en Turquía. Me gusta. Cuenta la historia. A eso iba. Un día su vecino le presta una olla. ¿La conozco? Claro que la conoces. Al día siguiente se la devuelve junto con otra olla de menor tamaño. Muchas gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Y le dice a su vecino que estaba perplejo. ¡Eh, mira! Tu olla ha tenido un bebé esta noche. ¡Ah, es un milagro mi sabio Josha! Dice contento el vecino y se quedan las dos ollas. Al poco tiempo, Josha vuelve a tomar prestada la olla. Y lo mismo, al día siguiente el vecino recibe la olla grande y la pequeña. ¿Pero? Pero al tercer día, el vecino espera inútilmente a que se la devuelva. Me la sé. El vecino le pregunta a Narredín qué demonios había pasado con su olla. Y Narredín le responde descaradamente. Lo siento muchísimo, pero la olla ha muerto. Y le contesta, ¡eh, vecino! Que las ollas no pueden morir. Es cierto. Pero que podía tener hijos, sí que te lo creíste. ¡Me lo sabía! Es cierto. Ah, es suena. ¡Suscríbete! 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 ¿Cuál es su constelación? Voy a ver si la encuentro. ¡Ahí! ¿Ve esas dos estrellas brillantes de ahí? Ahí estoy. ¡Vaya! ¿Es Piscis? Pasa como una bala por toda la galaxia y no deja que nadie la pesque. ¿No decía que era experto en constelaciones? ¿Lo he dicho? Lo ha dicho. Soy Géminis. ¿Y la suya? Ah, no sabría encontrarla. Lo dije solo para poder sentarme con usted a mirar las estrellas. Era solo una excusa. A ver, ¿cuándo es su cumpleaños? El 21 de octubre. Octubre. Uy, eso es muy complicado. Ah, ¿y qué no lo es en esta vida? Sí, la constelación de Libra está compuesta por muy pocas estrellas y casi no se aprecian. Espero que pueda encontrarme. Se parece un poco a una cometa. ¿Una cometa? No un cometa, una cometa, como las que vuelan los niños cuando hace viento. Qué bonita. Es usted muy divertida. ¿Divertida? Pues pregúntele a mi exmarido, él diría todo lo contrario. En ese caso tampoco le pregunte a mi exmujer. ¿Podrías tomarte dos o tres días libres? Mañana por la tarde tengo que volver a casa. ¿Podrías venir conmigo y ver todo Berlín? Lo que quieres es que me sienta en tu sillón de dentista, admítelo. No, desayunaremos en Sapiniplatz. Luego te enseñaré el kudam y al final nos compramos la mejor curry burs del mundo. Ay, no seas malo, me encanta la curry burs. ¿Eso es un sí? Es un buenas noches. Mañana salgo a las cuatro. ¿Vendrás conmigo? Por favor. Tal vez. Con o sin equipaje de mano. Mucho ojo con lo que dices. Al final me llevaré un maletón. Cargaré con él, encantado. Buenas noches. Gracias. Que descanses. Tú también. Venga, a dormir. Vale. Adiós. Buenas noches. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. Vaya, mira dónde estaba. ¿Pero qué estamos haciendo aquí? No conozco de nada a esta familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no lo hizo. ¿Le importaría mucho dejarme la iglesia, por favor? Claro. No podía soportar la idea de que estuviera muerto. Siempre me lo había imaginado. En una casita, al sol, y que era feliz allí. Sí, pero ¿quién nos dice que él ahora no es feliz? Yo tampoco pude despedirme de mi padre. Siempre me imaginaba que estaba pensando en mí desde un lugar muy triste y lúgubre. Un día viajaba en un avión. Adiós, lo recuerdo como si fuera hoy. Fue el peor vuelo de mi vida. Y la mujer que estaba sentada a mi lado me dijo algo que me quedará grabado en la memoria para siempre. Cuando llegamos a este mundo, nosotros lloramos y nuestros seres queridos sonríen. Y cuando nos vamos, nosotros sonreímos y los que nos quieren lloran. Así que no debe de ser tan malo ese lugar que todos desconocemos. ¿Me podría recoger dentro de una o, mejor, dos horas, por favor? Claro. Hoy no puede ser porque acaba de llegar una candidata. Sí, puede venir mañana. No, el sábado no hay ningún problema. ¿Le va bien a las once? Perfecto, pues nos vemos entonces. Gracias. Hola. ¡Mierda! ¡Oh, no! Me pasa lo mismo todos los días. Perdón por entrar aquí así. No pasa nada. Un café de comer no puedo ofrecerte nada. Sí, gracias. Vale. Pues me ha costado lo suyo averiguar dónde trabajaba. He venido para darle las gracias. ¿Las gracias? Sí, mi tío. No lo había visto nunca tan feliz. Ahora hasta canta en la ducha. Y eso que canta fatal. Eso ya lo sabe, pero por supuesto, le da igual. Y se pasa el día hablando de usted. Madre mía, pobrecita. Gracias. Esta mañana me ha dicho que tenía que empezar a buscarme el vestido. Para la boda. Porque no quiere dejarle escapar. Vale. Y está encantado de que pase el fin de semana con él en Berlín. No resulta tan sencillo. Tengo que encargarme de las candidaturas y además... Tengo que cuidar de vuestra vecina. Podemos cuidarla nosotros. Por muy gruñona que sea. No es tan gruñona como parece. Pues mejor, porque así se puede ir tranquilamente a Berlín y el lunes vuelve aquí. A usted también le gusta a él, ¿no? Y tanto que me gusta. ¡Cuánto me alegra oírlo! Sí, pase. Vengo por lo del puesto vacante de asistente rural. Sí, puede pasar. Siéntese un momento. Enseguida estoy con usted. Bueno, pues... Gracias por el café. No hay de qué. Hasta luego. Sí. 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 Ah, por cierto, si algún día necesita una pecaría, sé cocinar. ¿Cómo se llama? Constanza Kriner. Quiero que también pongan su nombre con el resto de la familia Sintelfinger. y que hagan una ceremonia en su memoria. Creo que él se alegraría mucho si viniera. Jafise, solo son cinco horas de viaje. Vaya, gracias. Cuñado, espero verte pronto. Oye, no podemos irnos contigo. Yo también quiero ir a Berlín. Me encantaría cambiarme por ti y quedarme a vivir en este paraíso. Está como la cabrera. ¡Tío Chem! ¡Mira lo que ha pasado! ¿Qué? Tu gallina ha puesto un huevo. Oh, no puede ser. Sí. Pues ya sabes que vas a desayunar mañana. No, este te lo llevas a Berlín. De acuerdo. Ven aquí. Oh, no, espera. Enseguida vendrá. Porque a mí me ha dicho... Que le gustas mucho. ¿Cuándo has hablado con ella? He ido al centro de asistentes rurales. ¿A dónde has ido? ¿Y para qué has ido allí? Pasé por casualidad. ¿Por casualidad? Sí. Si aún no ha venido es... Es porque le habrá surgido algún contratiempo. Llámala. No tengo su número. ¿Y ella el tuyo? No, no lo tiene. ¿Qué te había dicho yo? Papá, ¿no íbamos a montar el armario? Ya lo montamos ayer. Papá, no te enteras. Venga. Vamos. Ah, ya. Ya sé. Ya sé. Yo también voy con vosotros. Por si necesitáis ayuda. Hola. Hola. ¿Y tu equipaje? Oh. Hace dos días firmé un contrato aquí para los próximos dos años y no quiero tener que arrepentirme. ¿Por qué te ibas a arrepentir? Che. Vives en Berlín y yo vivo aquí. Solo se trata de un fin de semana. Ahora un fin de semana, luego una semana y después... ¿Cómo crees que acabará esto? Pues conocímenos mejor. Vale, muy bien. ¿Y después qué? Tú seguirás en Berlín y yo aquí. Oh. ¿Ahora viene el numerito de seguiremos siendo amigos? Sí, cuando vaya a Berlín, Che, te llamaré por teléfono. Puede que nos tomemos un café juntos. Estoy siendo realista. Cuando se quiere de verdad. Se encuentra el modo de que funcione, Katia. ¿Y si no? Entonces te separas, porque como estás tan lejos del otro y lo haces por teléfono, o aún peor, por SMS. Puede que tú mandases un SMS. Yo no. ¿Y yo? ¿Qué concepto tienes de mí? Ay, ahora no puedo ni pensar. ¿De qué tienes miedo? Las relaciones a distancia no funcionan. ¿Y cómo puedes saberlo si no lo intentas? Me gustas, pero... ¿Qué te gusta? Esto sí que es bueno. Suena como si fuéramos miembros de un club de tennis o algo parecido. ¿Tú crees? Sí. No es la relación a distancia lo que te asusta. Sino la relación en sí. Sí, soy María Sindelfinger o... Si queréis, si quieren... Bueno, solo María y... Yo... Verán... Solo... Me gustaría darles la bienvenida. Como... Nuevos vecinos. Y también darles las gracias. Como ya les he dicho... Pues... Les he traído esta tarta y... Ya está. Hola, ¿a dónde va? Quería ir a casa de los vecinos. ¿Por qué ha dejado que se fuera? Tengo miedo. Está demasiado lejos de aquí. Que esté lejos no es el problema. El verdadero problema se presenta cuando ya no está. Puede que fuera Tony quien le ha mandado a sus nuevos vecinos. La ha visto todo este tiempo muy triste y ha pensado... Esta gente tan divertida le vendrá bien a mi madre. ¿No le parece? Seguro que es el tío Chen, que se ha olvidado algo. Hola. Soy la vecina, María. Os he traído un pastel. Si os apetece, luego podemos tomarnos un café juntos en mi terraza. Sí, claro. Mi familia y yo... Aceptamos la invitación. Sí. Vale. Pues hasta ahora. ¿Qué? ¿Te ató a su silla de dentista y no te ha soltado hasta ahora? ¿Tan mal ha ido? Lo he echado todo a perder. Lo he vuelto a hacer. No lo has echado a perder. Toda esa mierda del amor. Solo funciona en las pelis románticas. Pero no tiene nada que ver con la realidad. Míralo desde el punto de vista científico. Cuando uno se enamora, el cerebro segrega grandes cantidades de hormona de la felicidad, de dopamina. Así que, mira. Imagínate que tienes en la mano un reloj de arena lleno de dopamina, ¿eh? Ah, sí. Y tu pareja también. Las reservas son limitadas. Empieza la carrera. Y esos relojes de arena siguen en marcha lentos pero seguros. Y siguen en marcha, en marcha y en marcha. Y de repente surge la pregunta. ¿A quién se le gasta antes la arena? Así es. Hay 612 kilómetros desde Sabiniplatz hasta aquí. No es tan horrible, ¿no? ¿Y qué quieres hacer ahora en Sabiniplatz? ¡Mierda! ¿Qué? Ni siquiera tengo su móvil. El café estará en 10 minutos. Necesito el teléfono de Chen. Dame tu móvil. Sí, por supuesto. Claro, toma. Mañana a las 8. Si te apetece. Gracias. Tengo un trabajo. Tengo un trabajo. ¡Sí! Este es el bufón de voz del Dr. Chen Chiller. Si quiere dejar un mensaje, hable ahora. Chen, soy Katia. No sigas conduciendo. Da la vuelta, párate o haz lo que sea. Pero aún no me has contado la historia de la gallina misteriosa. Jim, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No lo entiendo eso de los batanzos. Me lo tendrás que explicar otra vez. Garbanzo. Madre mía, madre mía. ¡Oh, Saber, ven! Siéntate con nosotros. Aún queda café y pastel. Dejadme que os presente a Saber. Lleva más de 30 años repartiendo el correo. Hola. 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 ¿Te acuerdas de cuando nos sentábamos aquí antes? Sí. Hace mucho de eso. Sí. Hace mucho de eso. Hay muchos vuelos. 22 conexiones de vuelo cada día. Lo he investigado bien. Y trenes. O también podemos coger el coche cuando no nos podamos aguantar más. Pues no pararé de coger el coche. Cierra los ojos. Vamos, ciérralos. ¿No te parece que estás oyendo el sonido del mar? Oh, sí. Y eso que acaba de pasar era una ola enorme. ¿No te parece que te traian los miles? Si. ¿No te parece que estás esperando? Claro. Gracias por ver el video.